Sus Mercedes, ahora llegamos aquí en la región de Icauco a un sitio espectacular. Llegamos a la hacienda Venecia, donde usted puede vivir la experiencia de ser campesino por un fin de semana. El ingeniero Epifanio Melo nos cuenta de qué se trata esa experiencia. Se trata de vivir en una casa campesina, donde tenemos alojamientos para familias, grupos, amigos, todos los que consideren venir, aquí los esperamos. Es una casa que fue construida hace alrededor de unos 80 años, donde cumple con todos los requisitos para ser campesino por un fin de semana. A las 5 de la mañana nos levantamos, prendemos la estufa de leña, hacemos nuestro tinto, vamos, ordeñamos, rajamos leña y hacemos los quehaceres diarios de lo que normalmente hace un campesino. Contamos con una habitación que llaman, una casa campesina que llaman casa vuelta martillo, donde hay más de 10 habitaciones, consta de una bodega, donde las personas que quieran seguir su rumba en las horas de la noche, aquí aledaña a la casa hay una bodega donde pueden rumbiar, hay una cancha de tejo, hay vacas para roteñar, hay una yegua para poder montar, los niños se pueden participar en ello, entonces están cordialmente invitados aquí en Umbita Boyacá. Su merced es que el campo es lo mejor y las experiencias no, ¡qué maravilla! El Instituto Técnico Agropecuario de Umbita nació como Escuela Vocacional Agrícola, en la vereda de Siza Arriba en la Hacienda en el año de 1953. En el año 1957 llega a esta región, a Icabuco, a la vereda Molino en la Hacienda Cantino. Un año más tarde, en el año 1958, llega a esta sede, aquí a Chuscal. La región de Icabuco tiene su propia parroquia. Desde el año 1920, en la vereda Molino, se creó la parroquia de Pueblo Nuevo. Por cuestiones políticas, funcionó un tiempo, ahí existió un matrimonio, el del señor Nuncio Gómez, y por política, se acabó. Volvió a surgir la idea en el año 1996. Iniciamos la construcción de este templo. Se entregó en obra negra en el año 2001. Posteriormente, fue creada parroquia por la diócesis de Garagoa. Este es el nuevo templo que se construyó en honor a Santa Brígida, donde los icabucanos expresan su fe. Oiga, campesino youtuber, y usted cuando se muera, ¿a dónde quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Pues a mí no me importa cuál de los dos lados ir. Igual en ambos tengo amigos. Y luego del Instituto Agrícola, bajamos a oxigenar y recargar energías a la cascada del río Icabuco. Bienvenidos a la cascada de Icabuco. Esta está ubicada entre los límites de las veredas de Chuscal, Pavas y Molino. El agua fría es muy saludable para el cuerpo mental y el cuerpo físico. Mejora la oxigenación, el metabolismo, el sistema nervioso, entre otros beneficios. Visítenos y disfrute del paisaje de las aguas del río Icabuco. ¡Ay, qué bonita la cascada de Icabuco, Laurita! Y pensar que la única cascada que yo conocía fue la cascada que me dio mi mujer recién casado. Sus mercedes. Cuando yo estudiaba en el Instituto Agrícola, entonces la profesora me mandó al río Icabuco. Me dijo, campesino youtuber, vaya al río Icabuco y desen cuenta en qué estado está el río. Y yo me vine, revisé y me devolví. Y le dije, profesora, el río está en estado líquido. Ven, ven a Cupido y enamórate del buen dormía. Cupido es una empresa con mano de obra colombiana. Trabajamos con amor para tu sano descanso. 30 años en el mercado, así lo confirman. Todos nuestros productos son de última tecnología. Colchones con tratamiento de aromaterapia para aliviar la ansiedad y la depresión. Colchones antiestrés que mejoran tu calidad de sueño. Ingrese ya mismo a nuestra tienda virtual colchonescupido.com o llame al 319-643-6192. Y de las frías aguas de la cascada de Icabuco, nos vamos derechito al infiernito, en la vereda de Boquerón. Sus mercedes, ya estamos aquí en el sector del infiernito, en la parte alta de la vereda de Boquerón, donde vamos a conocer otro misterio de la cultura muisca. Bueno, este es el llamado y famoso sitio del infiernito, que es todo este sector. El propio sitio del infiernito, en esto, entonces, pues, dice el cacique Icabuco, que era el habitante aquí de los indígenas, entonces, él, según la leyenda, según lo que contaban nuestros antepasados, entonces, los indígenas, pues, tenían sus diferentes modos de vivir y todo eso, entonces, ellos cavaron un túnel, entonces, aquí era, cuando vinieron los conquistadores españoles a sacar los indígenas de acá, entonces, ellos tenían sus rutas de escape, la cual, una de esas rutas era los túneles que ellos fabricaron, pues, yo distingo uno, de pronto pueden haber más. Que era por donde vivían los Icabucanos. Sí, que era por donde, sí, más o menos donde vivían. La última vez que entramos nosotros ahí al túnel, no pudimos avanzar, sino más o menos unos 100 metros y ya eso se tapó mucho de barro y entonces, eso ya no, pero sí se puede entrar un sector más o menos ahorita unos 60 metros por aquí por el túnel. Y aquí, a pocos metros del Instituto Técnico Agrícola de Úmbito, está nada más y nada menos que el sitio donde conseguimos el vino de arándanos. ¡Ay, qué maravilla! Vino de arándanos. Esto es mucho lo bueno, sumerse. ¿Y cómo es el proceso para obtener vino de arándanos? Bienvenido, campesinos youtubers. Claro, nosotros tenemos un cultivo aquí en Chuscal. Ya hace cuatro años producimos arándanos libres de pesticidas y químicos, deliciosos, y de ahí sacamos la materia en prima para producir vino de arándanos. Se produce mediante la fermentación del azúcar que tiene la fruta y producimos este delicioso vino que tiene todas las propiedades que tienen los arándanos. Tienen antioxidantes, son bajos en azúcar, muy buenos para la salud, para que acompañe su comida o para que comparta con su familia. ¡Ay, qué tal! ¡Salud, salud! Aunque no soy un experto catador, pero esto está delicioso. ¡Qué gusto! Y esto es mucho lo bueno. Y no pierde propiedades y es saludable como si consumiera el arándanos directamente. Y hecho aquí en la tierrita. Y hecho en la tierrita, no sé si va a que vengan y consuman. Casamoreno, más de 10 años brindando calidad, confianza y servicio en la distribución de licores en Bogotá y Cundinamarca. Sus Mercedes, dentro del paseo ecoturístico aquí por el municipio de Úmbita y sus diferentes veredas, usted puede participar en unas cabalgatas o alquilar un caballito y darse un paseo por estos senderos y disfrutar de los paisajes y compartir con los paisanos. Con mucho gusto hay alquiler de caballos del criadero Villaliz y de algunos otros amigos para las personas que quieran venir a desarrollar el turismo acá en Úmbita Boyacá. Un ciclopaseo por las carreteras, caminos y senderos de Úmbita ecoturístico le ayuda a mejorar su sistema cardíaco, oxigena su cuerpo mental y su cuerpo físico. En Úmbita Boyacá, cada paisaje es una nueva experiencia. Y luego de recorrer la región de Icauco, cogemos el camino ancestral que va hacia el municipio de Úmbita por el lado del Castillejo y aquí por este camino ancestral de hace épocas por donde transitaban nuestros abuelos encontramos el Alto de la Virgen, de la Virgen de Fátima que está vigilando y protegiendo al municipio de Úmbita con su estrella de oriente que se ilumina todos los ochos de diciembre y bajando, seguimos bajando por el Alto y encontramos aquí la piedra de los petroglíficos o jeroglíficos son pinturas rupestres en óxido de hierro sobre piedra esta es la huella que dejaron nuestros indios y cabucos y cochonubos los cuales tienen un mensaje que aún no se ha podido descifrar y es sitio obligatorio en este recorrido ecoturístico por el municipio de Úmbita además tiene una vista maravillosa de toda la región de Úmbita y el Valle de Tensa sus mercedes y luego de visitar los petroglifos en el mirador turístico de la Virgen llegamos al casco urbano del municipio de Úmbita aquí podemos apreciar sus calles adoquinadas la arquitectura de sus casas coloniales y sus casas modernas el templo parroquial, sitio de reflexión y contemplación de los feligreses católicos ¡Hola, campesino youtuber! ¡Bienvenido a Úmbita! ¡Ay, muchas gracias! ¡A esta tierra maravillosa que lo vio nacer y que lo acoge con cariño! ¡Ay, muchas gracias paisanito! gente querida, gente cordial y si en después de este recorrido ecoturístico usted llega con ganas de descansar lo puede hacer en el Hotel El Umbitano un lugar acogedor, ambiente familiar, excelente atención confortables habitaciones para un merecido descanso recuperar energías y luego seguir conociendo a Úmbita ecoturística sus mercedes un buen paseo amerita un buen descanso y aquí en el parque principal de Úmbita está el hotel para descansar en sus confortables habitaciones también está el Hotel Santa Mónica y en el siguiente capítulo de Úmbita ecoturística conoceremos el paraíso y sus cabañas sus mercedes y a la hora de almorzar aquí en Úmbita o desayunar o cenar pues ¿dónde? aquí en Del Paisano tenemos sopita de mute costillitas de cerdo churrasco pechuga a la plancha pollito pierna pernil almuerzo corriente también le ofrecemos creo que sí acá en el restaurante El Paisano preparamos los platos típicos de Oyacá aquí tenemos los deliciosos tamales servidos en platos biodegradables platos de fibra de yuca que se deshacen en tres meses mientras que los otros platos plásticos se deshacen en 300 años mejor dicho esto es muy bueno para la ecología nos encontramos acá en el restaurante La Parrillada en el cual puedo ofrecer los platos especiales, corrientes y a la carta en el primer lugar le ofrezco gallina campesina con papas yuca y va cubierta con una hoja de lechuga el segundo plato está un plato que va con mojarra, papa la francesa, arroz y una ensalada el tercer plato va acompañado es un tablazo va una carne asada a la plancha, yuca, papa salada, una ensalada y el cuarto plato va, es un plato corriente que va acompañado un pierna pernil de pollo una porción de arroz, papa, frijol y una ensalada también va acompañado con una sopa, una sopa de cebada y un delicioso jugo de fraijoba, ojo de mango aquí en pizzas del cañón les ofrecemos pizza, pollo, champiñón, ranchera, hawaiana, criolla y mexicana también les ofrecemos hamburguesas, perro, salchipapa, lasaña y tenemos servicio de domicilio, llámenos al 320-305-1574 y otra de las tradiciones gastronómicas aquí en Umbita es saborear un delicioso plato de fritanga aquí, en Fritanga, doña Amparo, en Umbita Boyacá, don Michael bienvenido mi campesino youtuber, acá Fritanga, doña Amparo aquí preparamos las deliciosas costillas de cerdo al horno nuestras criollas, que somos famosos por eso acá, y nuestra longaniza tenemos una deliciosa morcilla, preparamos unos cuchucos de espinazo montongo, rellena, asadura, cuchucos de espinazo tenemos a veces, hacemos nuestras deliciosas pezuñas de cerdo queso de cabeza, los esperamos aquí en Umbita Boyacá una tradición aquí de más de 50 años y si tiene jorío, aquí en Umbita le fabricamos la ruana otra de las tradiciones acá de Umbita es las artesanías el telar, aquí es una tradición de muchos años esto nos lo dejaron nuestros antepasados, los indígenas entonces aquí es donde se fabrican las ruanas covillas en pura lana de oveja virgen y para los carros también hay mantenimiento en la estación de servicio Biomax tanqueamos, lavamos, engrasamos y cambiamos aceite y este paseo por Umbita ecoturística continúa en el siguiente capítulo síganme en mi canal, el canal del campesino youtuber, conocimiento y folclor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!